Y así, he entregado a la Chi. Es usted más que un extremo, señor Kennedy. Así que no se emocione, su mejor destino ya ha terminado. No me metas en tu mierda de guión. Bueno, ¿por qué no me ayuda a mejorarlo? Improviso. No me metas en tu mierda de guión. No me metas en tu mierda de guión. No me metas en tu mierda de guión. No me metas en tu mierda. No me metas en tu mierda. No me metas en tu mierda de guión. 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 No te metas en tu mierda de guión. ¿Por qué huyes? Fere un señor. ¡Para tú! ¡Mi señor! No supones lo que es todo el cielo Lo que sea, como desees, Lord of Sardin. Lo que sea, como desees, Lord of Sardin. Los labios. Dejaré los ojos para alucinar. Dejaré la sangre de cada agujero de tu cuerpo. ¡Cata, cata! ¡Qué emoción! ¡Cata, cata! 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 Ashley, no hay tiempo que perder. ¿A dónde vas con ella? 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 ¿A dónde vas con ella?